Termina lo que ya empezó Llevemos, y salga de esas confusiones Perdemos, y termina lo que ya empezó Amor prohibido, besos prohibidos Estamos compartiendo el mismo aire prohibido A veces yo pienso que no tiene sentido Pero cada vez que te veo cobra sentido Para ti no tengo negatismo en el dinero Me encanta cuando vamos a la Bahama del crucero Pero el tiempo que tenemos se nos hace pasajero Si está pasando eso, friccionero Soy el amante